De mis ojos está brotando el llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Como tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Como en nadie hoy me entrego en tus brazos Porque sé que mi amor sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Como tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer Como tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Como tú no has querido Conmigo Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer